Está Gastón Rossi con nosotros. ¿Cómo te va Gastón? ¿Qué tal Hugo? ¿Cómo estás vos? Buenos días para todos los televidentes. Piloto de automovilismo, Fórmula Renault. ¿Cuánto hace que no corres? Cuatro meses más o menos, de la última carrera. ¿Te acordás cuando te sentaste por primera vez a un coche de carrera? ¿Qué fue eso? Fue en el año 1997. ¿97? ¿Cuántos años tenías? Sí, siete años. ¿Siete añitos? Fue así, más o menos. Resumiendo la historia, vimos un aviso de una carrera en el litoral. Y bueno, mamá y papá nos llevaron, a mí y a mi hermano, que es dos años menor que yo. Y después de la carrera, los padres prestaron algunos karting. Y yo medio que no me interesaba mucho. El que más interés tenía, mostraba, era mi hermano. Pero bueno, ahí me subí, me encantó. Y bueno, de ahí no me bajé más hasta... Al año siguiente, compramos un karting ahorrando. Con pelota de plástico comprábamos con mi hermano y le hacíamos un agujero y la llenábamos de monedas. Y así compramos el primer karting y bueno, y así empecé a competir. ¿Iban ahorrando las monedas por monedas? Sí. Era un montón de monedas, eran pelotas de este tamaño más o menos de plástico que le hacíamos un agujero y la llenábamos de monedas. Obvio que después hubo una ayuda de mamá y papá para terminar de comprarlo, pero ayudó bastante. Decime, ¿y papá es un apasionado del automovilismo? Sí, la verdad que yo tengo que agradecerle primero que nadie a papá y bueno, también a mi abuelo que ya nos dejó hace unos años. Ellos dos, si no fuera por ellos no hubiera podido. Pero papá siempre incondicionalmente... Ya decí que tu abuelo era un importante empresario de santafesino, ¿no? Sí, sí, Erlindo Rossi. Erlindo Rossi. Que bueno, siempre yo trabajo en el centro y cada dos por tres siempre me cruzo gente que lo conocía y bueno, siempre todo el mundo me habla muy bien de él. Bueno, y fueron apareciendo las condiciones entonces como para llegar a correr, nada menos que la Fórmula Renault y con buenos resultados, tuviste buenos resultados. Sí, así es, yo dejé de correr en karting en el 2003 porque bueno, había que pasar a una categoría superior y no había, en lo económico no lo teníamos y volví en el 2007 para el desafío Renault, que resumiendo era un certamen organizado por Renault, que eran cinco carreras en todo el país, las cuales los dos primeros de cada competencia pasaban a una final en diciembre. Yo gané, había dejado en el 2003, esto fue en el 2007 el desafío, yo había dejado de correr, es más, no seguía girando ni nada, estaba totalmente parado y bueno, volví para correr la carrera que se hizo acá en Santa Fe, que salí primero y así clasifiqué a la final y en la final gané y así, bueno, el premio del desafío era un año gratis de la temporada 2008 en la Fórmula Renault. Bueno, y ahora qué pasa, porque hace cuatro meses que no corres, hay problemas económicos, es decir, problemas económicos, es muy caro el automovilismo, si no tenés excelentes sponsors, se hace casi imposible. Sí, he elegido un deporte muy caro, de lo cual se necesita mucho dinero y bueno, al margen del año que corrí gratis auspiciado por Renault, los años siguientes que ha tocado siempre, hemos tenido el mismo problema que ha sido el dinero, la falta de sponsors, que bueno, nos han dejado a pie, hemos podido empezar los torneos, pero siempre hemos tenido que dejar algunas carreras, bueno, se hace difícil poder intentar lograr un campeonato, pelear un campeonato si faltaban algunas carreras o si no, hacer todo el torneo completo. Este año veníamos muy bien, habíamos terminado las cuatro carreras que corrimos entre los diez primeros, estábamos muy bien posicionados en el campeonato y bueno, se nos cayó un sponsor y tuvimos que dejar. Decime, ¿y qué experiencia tienen los pilotos que comparten con vos la Fórmula Renault, por ejemplo? ¿Tienen apoyo oficial, apoyo privado como para seguir corriendo, como para poder estar? No, la categoría, bueno, es una categoría que, la intención de la categoría es ser una categoría escuela, que bueno, después del salto lo da hacia el TC 2000 o a lo que es el TC, es una categoría muy competitiva, pero no hay equipos oficiales por el hecho de ser una categoría amateur de escuela. O sea que todo es sponsorizado en forma privada. En forma privada. A mí me dijeron que sería una lástima que tengas que abandonar el automovilismo porque realmente hay muchas condiciones y sería importante que puedas conseguir el apoyo, ¿no? Y yo si lo digo, queda muy soberbio, pero el hecho de haber ganado el desafío Renault en el 2007, que eran todos karting iguales y más, o sea, fueron los 16 mejores pilotos del país, porque el desafío era en todo el país. Y bueno, eso fue muy importante, sobre todo para mí, para demostrarme a mí mismo que tenía condiciones y bueno, es una lástima no tener lo que más nos falta de la continuidad. Claro, además Santa Fe necesita un piloto bien ubicado. Y la verdad que, o sea, para mí sería un sueño, ya lo he vivido en la fórmula, correr acá y es una sensación única y el hecho de poder el día de mañana correr en un TC 2000 sería, que es la categoría más grande que viene acá a correr al callejero, sería increíble. Pero bueno, para eso hay que hacer experiencia, hay que hacer un muy buen año en la fórmula para que los equipos oficiales, que son los que están observando, que están observando a los pilotos jóvenes, que bueno, desde ahí, desde la fórmula, se da el salto hacia el TC 2000. Bueno, este programa trae suerte. Alguien lo dijo alguna vez. Vamos a tratar de aprovecharlo al máximo. Ojalá que se dé gasto un cito porque, indudablemente, más allá de las condiciones, las ganas, repito lo que decía recién, ¿no? Sería bueno que Santa Fe te tenga en las categorías nacionales y aportando lo tuyo, ¿no? Sí, para mí sería un orgullo y, bueno, me encantaría poder representar a Santa Fe en el TC 2000, más sabiendo que la categoría tiene una fecha donde compite acá. Y, bueno, como te decía, vos lo viví tres años, el hecho de poder representar a la provincia acá en el callejero en la fórmula y la verdad que es increíble el apoyo de la gente. Y, bueno, no me quiero imaginar cuando, si tengo la oportunidad algún día de poder correr en el TC 1000, que, bueno, sería fantástico poder representar a Santa Fe. Claro, el otro chico, Von Garner, ¿está corriendo o no está corriendo? No, no. Tampoco, tampoco. Y después estaba Nicolás Busprung que tampoco está corriendo. O sea, falta un piloto. Falta un piloto, la verdad que para Santa Fe, más que tiene una fecha en el calendario del TC 1000, sería muy bueno que haya un piloto que la pueda representar. Bueno, gracias por visitarnos y vamos a estar en contacto para ver si tenemos suerte y podés conseguir lo que estás necesitando. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias.